Moncho suele hacer un gesto de petición cuando quiere acceder al lugar donde descansa otro perro. Normalmente ocurre cuando se cansa de dormir en el mismo sitio y envidia el de otro. Chica en estos casos suele mostrarse algo irritada cuando Moncho la presiona para que le ceda el sitio. Aunque Moncho siempre respeta el sitio de los demás, también es cierto que puede llegar a ser muy insistente y por tanto molesto. Con el tiempo ha llegado a crearse la siguiente rutina. Moncho se levanta de su sitio, presiona a Chica para que le ceda el sitio, emitiendo sonidos lastimeros. Ella le responde lanzándole los dientes, pero termina levantándose y marchándose, para no aguantar más sus lloriqueos y presión. Ahora bien, esta vez ha ocurrido algo muy interesante. Moncho se acerca. Ella se despierta, se da cuenta de su presencia, se lame la trufa en respuesta al sobresalto, le mira con tensión, muestra una mirada evasiva, bostezo en respuesta a la tensión, y esta vez se levanta directamente y cede el sitio. Es como si ya hubiese asumido que no merece la pena aguantar a Moncho si tarde o temprano terminará por ceder. Lo más llamativo es la respuesta del amido de Moncho, ya que podría parecer que le está comunicando agradecimiento. Ahora bien, teniendo en cuenta que agradecer es en esencia un gesto cívico o cultural, hacer esta afirmación podría incurrir en una humanización. Aunque también es cierto que la afiliación cuyo gesto suele ser el lamido en el hocico, también se relaciona con la ayuda, la cohesión y la distensión. En cualquier caso, el gesto hacia Chica parece apuntar tanto a un comportamiento afiliativo, como de apaciguamiento, y por tanto, una manera de rebajar la tensión creada por la petición, mostrando algún tipo de respeto. Finalmente Chica sube a la silla y no parece dar demasiada importancia a lo sucedido, quizás porque ya se ha acostumbrado a esta rutina.